Vicente Valles ha vuelto a humillar a Yolanda Díaz y lo hace por segundo día consecutivo. El jueves relacionó directamente a la vicepresidenta segunda del gobierno con el grupo terrorista Hamas, después de que pronunciara la frase que le ha costado más de un disgusto a la ministra. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Ante la polémica generada no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional, reculó, asegurando que se refería a un territorio libre desde el río hasta el mar pero con la convivencia de los dos estados, Israel y Palestina. De hecho, reta a los medios de comunicación a revisar su discurso. Y claro, si retas a Vicente Valles no solo te va a aceptar el reto sino que te va a doblar la apuesta. Y tanto que lo ha hecho, ya que como verás a continuación le ha dejado prácticamente como una inepta que no sabe leer ni un discurso que ya tenía escrito. La humillación ha sido brutal y el Zasca le debe de retumbar todavía en sus oídos. No me alargo más y os dejamos con Vicente Valles, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like. Con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Suscríbete. Otra noticia de la semana con repercusión este viernes ha sido el anuncio de que España reconocerá al Estado palestino. De inmediato Yolanda Díaz asumió como propio un lema que usa Hamas para pedir la desaparición de Israel, que Palestina sea libre desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Hoy la vicepresidenta segunda del gobierno ha reinterpretado sus propias palabras. Dice que no dijo lo que dijo. Siempre hemos defendido exactamente lo mismo, que es el reconocimiento de dos Estados que compartan desde el río hasta el mar, el reconocimiento de dos Estados que compartan la economía, que compartan los derechos y sobre todo que compartan algo muy importante en este momento, que es la paz y un futuro próspero. Esto es lo que dice ahora Yolanda Díaz. Incluso la vicepresidenta ha invitado a los periodistas a cotejar sus palabras de hoy con las del miércoles. Y eso hacemos. Hoy ha dicho que tiene que haber dos Estados, Israel y Palestina, desde el río hasta el mar. Pero como van a ver, el miércoles a Yolanda Díaz se le olvidó Israel. Solo citó a Palestina. Y eso que tenía escrito el discurso. Vivimos un momento de la historia del mundo en el que hacer lo mínimo es a la vez heroico e insuficiente. Por eso no podemos detenernos. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Palestina libre desde el río hasta el mar, sin rastro de Israel. No es la primera vez que Yolanda Díaz se posiciona en política exterior. El ministro de Asuntos Exteriores recuerda que esa materia, esa competencia, depende de él y del presidente del gobierno. Pero, en sentido estricto, el ministro no ha desautorizado a la vicepresidenta. Pero no ha sido el único zasca que ha dado al gobierno. También ha querido mostrar su debilidad. Y es que es una realidad que cada día que pasa el gobierno de Pedro Sánchez está más debilitado. En esta ocasión se cumple el dicho a la perfección. Lo que mal empieza, mal acaba. Venderse a cambio de un puñado de votos empieza a traer consecuencias a un ejecutivo sanchista, incapaz de sacar adelante sus propuestas en el Congreso. Debido a su cada vez peor relación con sus socios. En ello se ha querido centrar Vicente Vallés, entre otras cosas, por la negativa en el parlamento a la ley del suelo propuesta por el Partido Socialista. Esto es lo que decía. Es obvio que Pedro Sánchez consiguió los votos necesarios para su investidura el pasado mes de noviembre, pero no es tan obvio que el presidente disponga de los votos necesarios para tener una legislatura. Sí puede aceptar este tipo de decisiones llamativas y polarizadoras, como retirar a la embajadora de Argentina o reconocer al Estado de Palestina. Pero cuando tiene que pasar por el parlamento ya no es tan fácil. La debilidad de su gobierno es más que obvia.